¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gatricio. Y yo soy Alaeo. Y como nos da flojera hacer toda la introducción por nuestro humano alias nuestro esclavo, vamos a dejar que el humano hable. Como recordarán, en el video de Unboxing Navideño, en la descripción les dejé una pequeña pregunta. Y esa pregunta era, ¿qué quieren ver en un próximo video? Y les dejé dos opciones. La primera era, desventajas de las mujeres al arreglarse parte 2. Y la segunda opción era, antes contra después. Y según lo que ustedes eligieron, fue antes contra después. Así que, antes contra después es el video de hoy. Pero, antes de empezar, quiero pedirte por favor que te suscribas y activas la campanita para no perderte ningún video. Y de paso también, dale un buen like y compártelo con tus amigos. Pero bueno, sin más por el momento, ¡vamos con el video! Los niños de antes jugaban a la pelota, salían al parque, daban la cuerda, jugaban al chocolatito, jugaban a las escondidas, al voto. Pero ahora, todos los niños juegan algo así. ¡Diamante, diamante, diamante, diamante! ¡Diamante, diamante, diamante! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Diamante, diamante, diamante! Ahora sí, ya vámonos. ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahora todos quieren un iPhone 11, o un iPhone 12, o cualquier otro celular. Pero antes, todos queríamos este celular. ¡Ve a ser mamí, es el celular que yo quería! A muchos les pasaba que odiaban a los gatos, al igual que a mí. Pero ya que esas personas, como yo, tienen un gato, ahora las cosas cambian, y digamos que son algo así. ¡Ay, yo lo vi! ¡A la él! ¡Ay, a la él! ¡Ay, Gatrillo! ¡Gatrillo! ¡Te amo! No te vayas, no, no te vayas a la cama. Y bueno chicos, este fue el video de hoy. Si les gustó, por favor, denle un gran like. También comenten qué quieren para el próximo video. Compartan el video con sus amigos para que ellos también lo vean y le den like de paso. Y también suscríbanse y activen la campanita para no perderse de ningún video. Ah, y antes de que termine el video, quiero decirles algo. Según revisé en mi canal, el 69.6% de los que ven mis videos no están suscritos al canal. Así que por favor, el 69%, por favor, suscríbanse para más contenido. Ahora sí, eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo video.